La selección boliviana de fútbol puso primera, sí, porque a partir de este jueves dio inicio el trabajo, pensando en principio en el amistoso frente a Panamá del próximo domingo en la ciudad de Cochabamba, para después luego pasar a enfocarse en lo que será el inicio de las eliminatorias, con una doble fecha, el 8 de septiembre visitando a Brasil, y el 12 de septiembre recibiendo en el estadio Hernando Siles al campeón del mundo, Argentina. Serán casi 20 días de concentración, pero la primera parte del trabajo está enfocado en el amistoso frente al seleccionado centroamericano, donde el seleccionador Gustavo Costas trabaja junto a un grupo de 22 futbolistas con un promedio de edad bajo, casi, no, no casi, de 23 años. Creo que son chicos que van a tener su oportunidad, mezclados con algunos legionarios jóvenes que están en equipos importantes, como el Santos, el caso de Enzo Monteiro, Miguel Terceros, o Fernando Nava, que viene del Atlético Paranaense, más Efraín Morales del Atlanta United, en Estados Unidos. Este grupo de jugadores afrontará el amistoso y la próxima semana, puntualmente el martes, confirmó el seleccionador, saldrá la nómina completa de cara a las eliminatorias. Este grupo humano ya contará con jugadores de Bolívar, que por lo pronto se encuentran pensando en la Copa Libertadores, porque tienen que jugar la revancha frente a Inter por cuartos de final, más legionarios de planteles profesionales, que al no ser fecha FIFA frente a Panamá, no van a poder tampoco asistir esta semana, pero sí se van a poder incorporar en su debido momento. Inicia este proceso largo, esta concentración larga, que tiene primero un amistoso, y después ya el inicio oficial, la competencia por los puntos, de cara a la clasificación, al próximo mundial del 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.